Vimos un Files of the Week, a ver los files de la semana Empezamos bien, esto será una señal de que hoy a la noche no salga a andar en mi bicicleta Es una señal Se pegó en la cara La piña que se habrá pegado, o sea con la fuerza que estaba haciendo Se sacó el brazo Se dieron cuenta que a mucha gente le pasa que prueban a andar en moto como por primera vez Y les pasa esto, no es por hacerme el capo Pero yo me pregunto, ¿realmente se mandan sin saber absolutamente nada? O sea, yo la primera vez que me subí no me explicaron una verga Y amigo, literalmente tenés dos dedos de frente, lo haces boludo Venía tan bien Ay, qué buena caída No dobló Simplemente es bueno, no doblas Eso es una banda ¿Qué pasa, arruinar toda la comida con amigos? Y quedar como un pelotudo I got it on video Es un perro No cuenta Ay, amigo Él se queda contento como si no hubiera hecho nada malo, ¿entendés? Ay, qué asco Ay, verdes Ay, ¿saben qué? Pensé que la mordía más fuerte, tipo, que le lastimaba, que le iba a sangrar o algo No estuvo tan malo Faro Bueno, pero esto no cuenta como fail, porque literalmente está pasando con una moto arriba de ruedas ¿Qué pretendés que pase? No lo puedo creer No lo puedo creer Mirá si lo enterraba en la cámara Y se veía la flecha en primera persona ¿Por qué? ¿Por qué habla como un personaje De una película? ¡HOLD ON! Es peligrosísimo caerse ahí, ¿no? Exactamente donde se cayeron ellos ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? La señora se quedó sentada Literalmente le chupó un huevo a todo ¡Ala, Nerfus! Amo a los perros Es como que salió muy tranquilo y literalmente se hizo pija Quiero una abuela, amigo, quiero una abuela Tipo, a domicilio Yo le tengo un miedo a doblar en camionetas, boludo Siempre pienso que voy a volcar Ay, perdón, a domicilio Ay, perdón, a domicilio No, 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 no Pensé que era un colchón de agua al principio ¡No! ¡Es muy lindo! ¿Qué le vas a hacer, boludo? Eso pasa. Pasa, pasa. No me quiero morir sin que antes me corra una gallina, boludo. Pensé que literalmente se iba a hacer pija. No me quiero morir sin que antes me corra una gallina. Boludo, yo una vez... ¿Se va a caer? ¿Pero de qué se ríe tanto, boludo? Menos mal que les insuraron la zanja, boludo. Boludo, yo de chico una vez quise girar en... ¿Vieron este cojo que está en todas las plazas que se llama como el... No me acuerdo bien como se llama. Algo del demonio, del diablo. Y me empujaron tipo pa, 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 rapidísimo, rapidísimo, rapidísimo. Me frenaron y vomité, vomité todo. ¿A qué? Pero sí, perdón, chicos, no hay fichas. Vamos a ir de aquí. ¿Ves esa agua que se ríe de la cara? No sé si le pagaste atención. ¡No! Estoy ríjando porque ella se ve mierda. ¡No, chicas! Bro, ella literalmente se crea un arco iris. Mira. Ay, amigo, qué ternura, boludo. Se le cayó todo. Qué imbécil. Boludo, yo cada vez que cocino en el horno me quemo. ¿Pueden creer? No. Ustedes dicen que si estoy... Sean sinceros. No me troleen ni nada. Si estoy parado ahí en el medio de esos vuelos... ¿Ves si este chabón se asoma a grabar y estoy yo volando acá? Y le hago... ¡Ey! Sería buenísimo. Mirá vos, boludo. ¿Qué hace? Refugio. ¡No! No, qué verga, boludo.